ya amigos día súper esperado venimos hablando de cat venimos hablando de distintos 6 drops y estamos un poco capa caída pero por ahí cat nos levanta el ánimo porque parece que viene bien vamos a revisar cuántos toques nos tocaron y cuánto es el pre market para ir especulando para ir calentando porque pronto ya se viene el listado de este token y ya vamos a poder venderlo y convertirlo por dinero bienvenidos a mi canal friendliz donde siempre estamos buscando ese juego ese a drop esa aplicación que nos deje divertirnos aprender pero obviamente ganar dinero y por eso estamos dentro del mundo cripto donde todos los días hay una nueva oportunidad para presentarles pero además tenemos en este vídeo un sorteo de 10 ust entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar lo que vos quieras pero lo más importante no te olvides de suscribirte porque a la hora de pagar los premios chequeamos que realmente lo hayas hecho y si no resorteamos ese premio y vos lola por acá chicos voy a dejar el sorteo que hicimos como que hicimos estamos haciendo en este momento de lo que es en lo que ganamos con rock y rabid saben que sacamos la recompensa si la repartimos con la comunidad hemos sacado 35 dólares que van a estar repartidos dentro de la gente que participó este fin de semana lo anunciamos por todos lados así que si te la perdiste lo mejor es estar dentro de mi comunidad de anuncios chicos porque ahí anunciamos los sorteos y demás y los sorteos de los a drop ya te digo los voy a hacer dentro de lo que es mi cuenta de twitter o mi cuenta de ex así que te invito que también pases para allá y me empieces a seguir porque ahí lo anunciamos ok bueno recuerden que los sorteos de 10 dólares que hacemos en cada vídeo lo hacemos luego de pasar los 200 like cosa que pasamos bastante seguido pero obviamente no nos vamos a agrandar por eso te pido ayuda empezó a compartir este vídeo con tu familia y tus amigos para que más fácil podamos llegar a esa meta y más gente nos conozca ok bueno amigos vamos a empezar con cat vamos a arrancar como lo hacemos de costumbre por la página de ex o twitter para los que todavía no se acostumbran ok siguen ahí sumando seguidores como loco y ojo porque yo para mí puede llegar a pegar el bat acaso y nos puede salvar este mes después de tener varias decepciones anteriormente quizás quizás no quiero hacer este hate al pedo ninfomo al pedo pero la verdad que me llegaron más toquen de lo que yo pensaba que me iba a llegar eso voy a decir por mi parte si ahora vamos a hablar de quizás algunas cositas negativas que veo y vamos a revisar un poco los precios de pre market en principio en ex siguen creciendo casi 2 millones de seguidores al día de hoy el último anuncio que tenían ahí como anuncio entre comillas digamos el último retweet que hacía la gente de cats era con bigot ya habíamos hablado anteriormente anunciamos que había un launch bull que dio bastantes token la verdad que yo me lo perdí este por otras cuestiones pero la verdad que la gente que participó de bigot en el ancho el ancho consiguió unos cuantos toques ok bueno también hay un premio por haberlo mandado a bigot que creo que daban 30 mil toques si lo mandabas a bigot por eso yo le dije elegí también bigot este que ya nos deberían estar llegando o ya te llegaron ok vamos a ir al último anuncio del de lo que es el proyecto porque ya están los tokens prácticamente todos distribuidos a pesar de que la aplicación todavía no deja claro cuál es nuestra location si vamos a entrar a la comunidad de lo que es cat en este momento y vamos a revisar el último post creo que es el más importante si vamos a poner por acá vamos a ir al al traductor obviamente y nos dice página de reclamos cerrada ok esto es importante porque algunos me dijeron che friendly no puedo entrar a la página no puedo colocar mi wallet y qué sé yo habla habla bueno esto lo avisamos tiempo y con fechas lo venimos anunciando en nuestra comunidad de anuncios todos los días como hacemos siempre para que nadie se pierda nada así que si no lo hiciste quizás nada lo podrás hacer luego de que sea el listado y que ya cada la mayoría haya este recibido sus toques acá dice cat ahora está calculando tu eidro preparate para algunas actualizaciones emocionantes las publicaciones será el 8 de octubre a las 10 utc en baby bigot gay cu con y otros ok pero obviamente acá tenemos los principales baby bigot gay y cu con que están muy bien el reclamo en cadena se abrirá dos días después así que si no lo hiciste hasta el momento y se cerró la plaza la pantalla de clay quizás dentro de dos días ser cuando vos puedas volver a intentar reclamar por lo que entiendo al menos leyendo por acá después dice busca cats prepárate para la publicación y como y el comienzo de la temporada 2 se avecinan grandes cosas este es un proyecto que quiere seguir otro de los proyectos que hablan de segunda temporada ya voy a hablar de hanser combat porque a pesar de que ya nadie quiere hablar del proyecto nosotros seguimos jugando porque hay mucha gente que lo está jugando vamos a ver si juntamos toda la informa en un videito y se lo empaquetamos para la familia para la comunidad para que realmente se enteren de lo que quedó de hanser y sus supuesta este intervalo ok y ya casi cerrando el vídeo chicos ajustando los últimos detalles para sacar el vídeo acá hay una nueva notificación de cat así que acá estamos para obviamente traerles lo último lo voy a agregar a este vídeo así que daba más completito esta es la notificación no hay mucho tampoco pero vamos a leerlo dice todos los cats mañana o sea mañana preparado los cats esperemos que estén contentos con sus resultados finales cats los saldos de los airdrop ya se muestran en algunos exchange asociados y pronto estarán disponibles en todas las plataformas como pretender como prometimos hemos dejado en claro que cat recompensa a quienes realmente apoyan el proyecto no sólo a los que hacen clic no se preocupen no nos hemos olvidado de los gatos que estuvieron activos también recibirán algo de comida recuerden tg no es el final es sólo el comienzo acá reflotan un poco con que van a continuar con el proyecto en dos días se lanzará una de las actualizaciones más importantes una llamita como se va a prender fuego todo abrimos las puertas de a los pfp exclusivos de cat que representarán su maullido único en esta nueva era digital donde su vida digital es tan importante como su vida real además el reclamo fuera de la cadena se abrirá en dos días después del tg así que estén atentos esto quizá para las personas que no pudieron hacer caise o completar algunas de las de las exchange que están disponibles y aquí les dejo una pequeña pista gatos dos patitas en temporada 2 sus token cat jugarán un papel clave los necesitarán no sólo para mejorar sus pfp sino también para acceder al pool exclusivo en la aplicación donde pueden ganar más recompensas y toquen no sólo en tom sino más allá por lo tanto conservar tus token cat podría traer recompensas aún más mayores al futuro bueno parece que quieren alentar a las personas que no vendan inmediatamente que esperen las noticias y bueno parece que no quieren que vendamos nuestros token porque lo que viene va a ser mejor obviamente no quieren que desangren el proyecto porque quieren seguir adelante vamos a ver qué pasa si nos preguntamos qué carajo es pfp nada si lo buscamos en google ya no salen acá igual ya me lo habían dicho por acá profile fotos o sea las fotos que vamos enviando día a día este van a tener algún valor o algún protagonismo dentro de la próxima sesión nada estaremos informando a medida que nos larguen más información o que veamos mejoras dentro de la aplicación bueno si vos vas a biget por ejemplo vamos a biget vamos a ir viendo por acá van a ver que tenemos el pre market donde ya podemos empezar a especular el precio actual ya cuando pones premar que te salen todos los premarques anterior disponibles yo le vengo echando el ojo mucho al premar que te mejor porque a 0.02 centavos casi 3 centavos está el premar que te así que ojo que puede ser otro proyecto que de buenas señales o al menos que nos pueda dar algo de dinero también en este mes yo ya saqué un vídeo sobre esto puedes buscarlo en mi en mi canal o bien los voy a dejar si me acuerdo por acá ok lo interesante que cats actualmente tiene un precio de 0.0002 ok casi 3 ha llegado a 4 en el día de ayer este así que puede llegar que se mantengan entre ese promedio puede llegar a salir el token al mercado en el día de mañana a las 10 vtc y si vos vas acá mismo una vez que entras a biget podés ir a tus fondos vas acá en activos esto desde la web vamos por acá y vamos a ir a spot bueno esto es lo que yo tengo en biget vamos a spot y como ven obviamente no nos salen porque no tenemos actualmente no tiene precio por lo tanto saldría al final de todo para poder buscarlo pues simplemente vamos acá al cuadro de búsqueda y vamos a poner cats cuando vamos a cat vemos esto es lo que me llegó a mí son 519.201 token ok entiendo que son 500.000 tokens porque normalmente biget usa el punto para hablar de los decimales o sea lo que están detrás ok y normalmente usa la coma cuando son miles eso es lo que yo creo y la mayoría más o menos estamos de acuerdo lo mismo podemos fallar yo soy un ser humano igual que ustedes que va especulando va leyendo por ahí busco un poco más de información que ustedes también tengo un poquito más de información por ahí que conseguimos de algunos contactos pero también a veces le podemos pifiar por ahora yo lo que he recibido si son 500.000 19 519.201 token ok para tener en cuenta y para hacer un parámetro pongan recuerden que yo primero tengo unos cuantos referidos ok pero también pagué el pase que salía creo que dos dólares y medio algo así o un dólar o cinco dólares y hice dos o tres transacciones porque cada vez que grababa un vídeo hacía una transacción para poder mostrar o por ahí si alguno me preguntaba la mostraba así que tengo un par de transacciones ahora sé bien que hay gente que no hizo estos pasos que jugó totalmente gratis y recibió mucho menos obviamente recibió creo que algunos me pasaron 20.000 5.000 10.000 una cosa así ahora bien ustedes pueden agarrar esta cantidad de toque en que les tocó y pueden multiplicarlo por el precio de premarque que hoy como les digo es 0.002 eso es real lo que nosotros vamos a cobrar es pura especulación yo no quiero jpear lo ni quiero decirle che se van a hacer millonarios ni nada pero me sorprendió porque yo pensé que íbamos a cobrar ni no nos iban a mandar mil toque en 10 mil toque en una cosa así cuando veo ya que entran en los miles y miles nada vemos me parece que puede estar bueno no sé si es tan bueno como docs pero por ahí nos nos tira un buen guiño y cobramos algunos mangos si vamos a ver el bot vamos a revisar porque a pesar de que el bot ya está entregando los toques en la mayoría ya lo cobró dentro del bot todavía no no aparece como tal o sea nos aparece que todavía no hemos reclamado los toques vamos a ir acá a a drops y van a ver que me dice que sigue calculando pero en bigot ya en están en baby ya llegaron en cucón sé que algunos han compartido han compartido de todas maneras tranquilos porque obviamente faltan horas para poder reclamar estos toques yo con los toques que reciba seguramente los voy a distribuir como hicimos con lo de rocker rabbit vamos a sortearlo con la comunidad algo se van a llevar moderadores vamos a ver depende lo que nos toque vamos a ver cuánto es lo que sorteamos pero siempre lo compartimos porque obviamente yo entre amigos a ver cuántos amigos tenía bueno 1300 amigos chicos lo que quería decir con respecto a los referidos que básicamente no sumaron tanto si capaz que cuando aparezca el cálculo van a poner ahí cuánto recibimos por cada cosa eso estaría bueno lo que hizo hanser si bien fue polémico porque expuso a muchos este con respecto a los los referidos y demás pero también te daba te demostró que es lo que realmente estaba pagando hay que ver qué pasa con cat si realmente lo ponen así pero por lo que estuve viendo la mayoría de la gente sacó más o menos lo que yo saqué haciendo las inversiones no porque tenían referidos eso es una cosa y por otro lado si no te llegaron los 30 mil toques de que de bigot es muy probable que no lleguen porque tanto que te lleguen como que no lleguen porque porque recuerden que nada hasta los dos primeros 200 mil este usuarios que elegían bigot como la primera opción para enviar sus tokens así que es probable que nos toquen o no no o no o no yo estoy mandando mensaje ahí a la gente los contactos de bigot a ver si ya los los depositaron si no si lo van a depositar más tarde si se completaron así nada para ver si consigo y esa información obviamente la voy a estar mandando en mi comunidad si la tengo a la mano si realmente tengo algo para contarles se vienen cosas importantes tenemos nuevos bots hay nuevos a drop que hay que prestar atención así que esta semana creo que es positiva ojalá que mañana cat nos dé el batacazo y ahora si chicos los voy a dejar obviamente tienen que suscribirse dejar un like un comentario para poder participar de los sorteos de 10 dólares como hacemos siempre y les voy a estar dejando un vídeo que para mí uno de los proyectos que puede funcionar muy bien es mejor se los voy a dejar por acá para que lo vayan a revisar si no lo están haciendo empiecen a pegarle un ojo porque me parece que está bastante bueno nos vemos por ahí bye bye